Bueno, Corozo Sport nace como una marca deportiva en accesorios deportivos y lo primero que empezamos a realizar fue implementar el arte en las bolas de trapo. Ese fue nuestro principal elemento. Marcado en rescatar la cultura, no solamente de lo que era el juego como tal, sino esta icónica bola en la ciudad y en el Caribe colombiano. Para romper con las barreras de qué es una bola de trapo fuera de la ciudad y fuera del Caribe. Porque si yo le hablo a un paisa o le hablo a un cachaco de una bola de trapo, de pronto no sepa de lo que le estamos hablando. El barranquillero de la bola de trapo es el barranquillero bacán, el barranquillero de la calle, el barranquillero de bordillo, el barranquillero de esquina, el barranquillero de unión, de valores. Ese es el concepto que se empezó a gestar desde la bola de trapo, desde sus inicios, desde los años 60. Empezamos a ver estos juegos como una herramienta para integrar a los jóvenes, pero también para enseñarles. Enseñarles. Eso es lo que hacemos hoy en Coroce Sport. Coroce Sport 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 Coroce Sport